Sobre el desayuno padre. Sobre el desayuno. Sobre el papa. Que nos vamos a inventar con Pavel. Vamos a hacer una sopita azteca. Esas perronas. Vamos a picar unas tortillas mientras el cuate echa las piezas. ¿Por qué azteca? ¿Por qué se llama azteca? Pues así le pusieron. Chilaquiles dice el cuate. Chilaquiles en caldo. Chilaquiles en caldo. Chilaquiles en caldo. No, es sopa azteca. Es un tanguito que lleva ruta. Queda al cien. Van a ver cómo queda. Pura tortilla reciclada. Es la buena, es la que se fue rápido. Fíjense que ayer hice una fritanga. Se aventó una. Y había unas tortillas ahí en el refri. Además quiere que pueda traerla. Le dije, no voy a meter tortillas de las aztecas. Esa fue lo único que comieron. ¿De las doraditas? De las doraditas. Son las que quedan buenas. Son las tortillas frías. Secas. Vamos a quedar al cien. Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Ahí la llevamos. Está bien buena. A ver padre, a ver un poquito de espacio ahí ponca. Vamos a dejarle. Vamos a preparar la salsa de nuestra tortita. El caldo. Siempre había varias tortillas. ¿Estás buena? Compadre, ahí hay una bolsa de tortillas para las gallinas. No hicimos. No, no, no. Son las buenas. Miren. 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 Ahí se va a estar. Oiga, compa. A ver qué ecológico doran las tortillas en aceite. Ah, ni modo. Sí. ¿Para qué vamos a gastar más? Es mataza. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. El tomate también. Ya. Ya va todo, pa. Ya va todo. ¿Listón? Ya están, compa. A ver, compa. A ver, compa. A ver si ven. Es una pasadita. Vamos a limpiar el listito. A ver qué siguen las tortillas, oiga. Ahí están los chiles de tortilla. ¿Qué tal? Estos son los que vamos a gastar hoy. Lo bueno es que con la tortilla y el tomate no quedan nada. A ver. A ver. A ver. Con las manos. Con las manos va. Para que termine de curar. Ajá. A ver. Miren. Ya se calentó. No. Pues si es que la... Está fuerte. Vamos a echar los chiles. Ya lo limpiamos, ya le sacamos la semilla. Porque si no. Me sale una mata de la panza igual. Y luego queda. Que no se cabala. Hombre. Ayer no tiene gente. Ayer vale. ¿En el tomate? ¿En el tomate? Ya están bien doraditos estos chiles. Comentad a ponerla mordida. A ver. Se va a quepar, se va a quepar. A ver. Aquí está el palito. Ahí está. Se lo quita. No. Ahorita se van a enfriar. Compa, cuantas ahorita lo quitamos acá. ¿Qué huele el chile? La neta. El chile pasilla. El sabor que va a agarrar el caldito ahorita va a haber. Otro rollo. La neta. Uff. Ahí van a ver nomás. Ahí están los chiles. Vamos a empezar a hacer la buena, el sabor. Vamos a agregar los tomates que hicimos ahorita. Vamos a agregar los chiles pasillas. ¿Qué huele el chile pasilla? Te vas a quitar la cola. El palito. Dice que es un palito, Copacuate. Muy bien. Vamos a agregar primero. Vamos a agregar. Sal. Sal. ¿Esto lleva pimienta? Sal. Se me olvidó agregar primero el agua. Y así va el agua. El agua ya hervida. Vamos a agregar un puñito de tortilla. Para que agarre el saborcito. Para que amarre. Y otro poquito más. Vamos a agregar también. Una cucharada de consomé de pollo. Está buena la licuadora esta. Está buena la salsonita. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito. Bien licuada, Copabel. Bien licuada para que amarre. Este. Me tocó. Se le tocó. Y más cuando anda malo uno. Como hoy. Verdad. Sigue en la cocina Ay mi vida, que barato Puro su rico de laberinto Puro comer y Y comer Y disfrutar Ya está calientón Échala para acá compa Échala el aire Échala el aceite y la defensor Échala Échala rapidito No huele No hay nada como cocinar con la leche Es lo que le da el sabor Una leve acitronada a la cebolla Y al ajo para que agarre buen sabor Que es lo que es Es que es bonito o el ajo Va a quedar al pie Ay que bonito olor le da al agua Es más que agarre el olor Esa es la poderosa para seguir preparando Esa es la que se aventaron ahorita Con lo que quedó Es que es Y para bajarla poquito Si le agarró sabor Un litro de agua compa Un litro de agua Pero vamos a dejar poquita Un litro de agua Es que es Que bonito Es que es bonito Me pete la pizza por favor Es la madre ¿Vas a ir haciendo salita? Claro Porque somos varios Claro Hay que hacer para todo Un chile, un tomate Un chile, un tomate La va a ir igual Sal, consome y lo mismo Algo Para echarle Albo Albo Le voy a sacar la leña Porque ya tomamos Para que se mantenga el jugo caliente Sal ¿Qué tal? Le falta Le echamos masal a esta Le echamos masal a esta Cotito Menéale, menéale Que no se nos pierda Menéale Esto va a ser para Chilito picado Que le da mucho sabor compa Si, le gusta más Le da un sabor Un toque Es del mismo chile pasilla Que frio Que se frio Lo dejamos un poquito Aquí están los que quedaron Dejamos un poquito Dejamos un poquito Denle el punto de sabor A ver como esta Está bien bueno Sabe Si se prepara El platón De queso Chilaquiles Chilaquiles en caldo Dice el cuate Sopa Azteca O ya se llama Sopa Azteca Chilaquiles en caldo Chilaquiles en caldo Dice que nunca se lo han hecho En su casa Tortillita La salsa del sabor La sabrosa Que es la que le dimos Todo el cubito Le voy a echar cebolla Un poquito ¿Ves? ¿Lo quiero con mucho queso? ¿Con mucho? Sí Aja Mire Un poquito más Ah, también hace? Ah Mire, le vamos a echar El quesito El queso Lo hayamos encargado De la que Como el cartoncito Pero pues No nos la trajeron Pero con esta la sabemos Mire Oye, como ya tiene ratito En la lumbre Esto se nos está secando Vamos a poner poquito más agua a hervir Para echarle más Ahí está todo lo que ya se consumió Vigila Vigila Esto ponemos agua a hervir Porque si le falta caldo ¿Qué hay compa bel? Ahí va a ir ¿Cremita? Media crema Vámonos Mire ¿Qué es la que le da el sabor? Vámonos La buena Vamos a picar cilantro Un poquito de cilantro Para que Para el olor Y para el olor Y para un poquito fresco Aguacate con pavel Una sopita azteca sin aguacate Una sopa azteca Es la que le da todo el sabor ¿Qué andan haciendo? Andan poniendo agua a hervir Para echarle ahí Porque se está sacando Mire Todo eso está consumido Hey Y no tiene lumbre Pero con todo lo caliente que tiene Si Y el aguacate tiene Avacate por un lado Y le ponemos el chile Por el otro Vámonos Mire compa cuarte ¿Cómo te comes compa? ¿Eh? Come, come ¿Qué comias? ¿Qué comias? Mira que te va la boca En la boca En la boca Apenas así como queda bueno Que bueno que es Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso El que sigue compa Ve Ahora sigue El de Miguelón Porque compa cuarte no espera Está de volada al cielo ¿Eh? Ya, ya, ya Ya le pongo un llegue bueno Ya le pongo Ya le pongo un plato Ahí le va la cuchara compa A ver A ver Le echamos un poquito más agua Y se mira al cielo Y no pierde el sabor Tinito aventó una buena limonada ¿Para el calor Tinio? Para el calor Para el calor Está bien A ver Ahorita que estaba viendo Pati comérsela ¿Se le antojó? Se le antojó Me antojó macizo Igual ¿De cuál es su comida favorita compa? Las tostadas ¿Las tostadas? Las de ahí de la comisión No, no, las que hace mi mamá ¿Tostadas de qué oiga? Tostadas de res Quesito Una vez hice tostadas Me lo voy a echar en la carne Se la eché arriba Se la eché arriba Pues quedó bueno también ¿Pero esa no lleva mayonesa mamá? ¿Eh? No, no es común no lleva mayonesa ¿Ya? ¿Frijol? Ah ese sí ¿En la tostada se junta el frijolito? Claro Aguacatito Aguacatito Y el cilantro Aguacatito Aguacatito Y listo Dijo el cuate Cierro ¿Este compa cuate? Tiene calor el muñeco ¿Cuál era el de compa bel? El de aves este Aguacatito Aguacatito Hay que probar esto Con todos los poderes Sí le da sabor el chilito ese para llevarlo Ah Ah Ahí está Compacatito Compacate no nos tenía fe con esta comida Voy a salir Directo con pacate Unos chilaquiles En caldo Dile a ver que tu comida favorita son las tostadas de carne ¿Quien? ¿Quien? A ver Bueno, a ver Bueno, a ver Le voy a hacer más que eso A ver Le voy a hacer más que eso Saludos chavales Tinio Traete los platos Háblale a los platos Que vengan a No, no No, no Vamos a comer Eh, está bien bueno ¿Está bien bueno? ¿Cómo le vas a agarrar la chita? La salchita esa Se lució compa Gracias Gracias